Esto es Sota, Caballo y Rey, con la opinión de Fernando Herrera. Una decisión que no fue correcta. En Sinaloa, mi gobierno había estado bien. Todo se descompuso cuando desde el extranjero se tomó una decisión que no estuvo bien. Por eso no estamos de acuerdo con el injerencismo. Somos un país libre, no somos colonia. Palabras del presidente en su última visita a Sinaloa, que son o suenan como si pretendiera disculparse por la detención o acuerdo de entrega del Mayo Zambada. ¿A quién o a quiénes pide disculpas? ¿Creerá que si lo disculpan terminará la guerra entre Chapiza y Mayiza, que ya cobra más de 100 muertes violentas, más de 50 desaparecidos e innumerables pérdidas entre los sinaloenses? ¿El mejor presidente que ha tenido México? ¿De veras?